Te voy a contar de personas que han logrado cosas muy importantes En todo el mundo las reconocen por sus hechos tan impresionantes Luis César abrió las mares, Tyson es campeón Clonaron a Animal, Luis Miguel compró mansión Hugo Sánchez, los pichichis, Babe Ruth con los gombrons Michael Jackson, mil billones y Bill Gates con microsoft De todo en sus conciertos, Elvis con el rock and roll Neil Armstrong y la luna, Batman le ganó a Guasón La lista es muy grande y no creo acabar Pero ninguno de ellos jamás me va a ganar Porque yo, yo conquisté a tu amor Para mí no hay nada más importante que tener conmigo tu corazón Los demás podrán tener lo que quieran, pero jamás tendrán lo que tengo yo Da Vinci Pinto a la Mona Lisa y los chinos a la Ro, Mickey Mouse Ganó a los niños y haga singe el Wimbledon Y Hitler y sus guerras, Bill ganó la reelección A Don a sus canciones, Jerry le ganó a Tom También Diego Rivera y su forma de pintar Y Albert Einstein en la teoría de la relatividad No soy ningún famoso ni tampoco ricachón Pero lo que yo he logrado no tiene superación Porque yo, yo conquisté a tu amor No sé si necesitas escuchar esta canción Para darte cuenta que eres para mí una obsesión Recuerda no lo olvides que no me voy a cansar De decirle a todo el mundo y también de publicar Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo ¡Gol! La, 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 la.